muchachos hoy que estamos rodando la fazenda que a lomo de caballo y aprovechar para mostrar los sistemas rotativos que tenemos aquí la fazenda terra santa aquí estamos ya en el segundo sistema rotativo también son ocho piquetes un corredor área social y vamos a entrar a ver otro lote un poco más cerrado más o menos de 22 a 26 meses de edad ya un poco más pesado también va para el caminamiento 430 450 kilos como les decía estábamos pasando ya el periodo de aguas y entrando al periodo de seca ya tenemos varios días que no llueve ningún a las lluvias y entonces esa característica aquí en Brasil es muy relevante que gracias a la comisión de esta región donde tiene cinco o seis meses de lluvia y seis o siete meses tiende a veces en el periodo de seco cuando hay agua entonces en el periodo de lluvias es donde tenemos que ser más intensivos y aprovechar esa capacidad que nos brinda el pasto que es la comida más económica que tenemos para engordar el boi para crear la reproducción de una vaca entonces tenemos que ser más intensivos en esas épocas de lluvias y también guardar oferta de pasto para la época de seca en la época de lluvias se maneja los proteínas de pronto uso 0,1 por ciento 0,3 o 0,5 por ciento dependiendo la categoría de los animales la inclusión de urea cuando está lloviendo se utiliza un 10% o 5% ya cuando comienza a secar los pastos comienza un poco más significados y más duro ustedes ven que tenemos mucha oferta de pasto aquí pero entonces ya queda más duro más borrachudo que llaman aquí en Brasil o queda una bucha es el término que colocan acá la bucha esa bucha queda más dura el animal prácticamente lo vigile menos comienza las heces a estar más anheladas entonces una característica que el tracto digestivo está lento la absorción de los nutrientes es poca porque ya es un pasto con menos energía menos proteína y hay que ayudarle a aportarle para que ellos aprovechen ese pasto seco en el rumen y lo convierten en proteína de qué forma ya para la seca aumentamos un 20% y después para un 30% de proteína o un 40% de proteína entonces ya ahorita en esta época de mayo la siguiente carga ya va a llegar con una urea del 30% para comenzar a aprovechar más esa esa que esa ese pasto seco esa palia y poder aprovechar en el rumen y empezar a convertirse en proteína que es lo que necesitamos para tener una mayor eficiencia en el animal pues como les digo diciendo estos animales van para confinamiento primera etapa aquí estamos con 210 animales un poco más pesados también un área de cocho también sobre 40 metros y animales y animales como les dije macerados más sin embargo son animales menores de 30 meses van a tener un periodo en corte de 90 días quiere decir que más o menos van a morir por 28 o 30 meses de edad que todavía ganamos cota hilton o sería por china entonces queremos saber que los animales hoy en los animales un poco más cerrados que el dolor de brote con mayor estructura ya formados ellos van a estar directamente en confinamiento de aquí unos 15 días ellos entran con 450 más o menos de peso medio ellos van a salir con peso más o menos de 600 630 kilos con 56 57 por ciento de rendimiento de carcasa aquí en brasil arroba es de 15 kilos limpio entonces más o menos animales que van a rendir unas 22 o 21 arrobas y media ustedes me han escuchado ya un poco sobre los proteínados que en brasil utilizan muchísimo proteínado a base de farelo de soya o cáscara de soya maíz sorgo productos farelados y con los núcleos de macro y microminerales le colocan también monecinos o selenomicina que son productos importantes también aquí para son tipo de antibióticos que colocan el producto y aparte de su inclusión de urea como les dije para obtener mejores ganancias individuales y de lote completo animales mansos también, animales que llegaron de arrendamiento a recrear ellos fue un poquito más extenso porque fueron animales recreados en arrendamiento los otros fueron animales recreados aquí entonces esa fue la diferencia, ganamos en edad es eso muchachos lo que les quería aquí enseñar un poco sobre nuestro proceso aquí de engordo a paso primero recreamos los animales los formamos para llegar a cierto peso una parte entra a confinamiento y la otra parte la engordamos a paso compasas institutiones y la otra parte la tenía muy youkibor reduce, descrito, 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 descrito.